¿Qué es la hidrovía? Me da la impresión, para decirlo muy a lo bruto, que la hidrovía podría llegar a representar un grano, ya podemos imaginar, donde en determinados curros del agronegocio exportador, y quizá podríamos sumar algunas otras cuestiones relacionadas con minería, o con algunas cuestiones otras non santas, pero se sabe que aproximadamente pueden entrar y salir por allí alrededor de 70.000 millones de dólares anuales de mercadería. Una persona que conoce mucho este tema, y vaya si lo conoce porque es el secretario general del Centro de Patrones y oficiales pluviales de pesca y cabotaje marítimo. Es el capitán Julio González Infrán, y tenemos la suerte de tenerlo en línea como para conversar varios de estos temas que estamos enunciando. Hola Julio, ¿cómo te va? Hugo Gullman, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estamos muy preocupados por el tema del clima. Muchas lluvias. Bueno, ahí estaba dejando en el aire una incógnita si esto representará a no quien sabe dónde en el curro del agronegocio. Recordamos, para despejar alguna cuestión de duda, la hidrovía tiene unos cuantos años donde fue creada, fue creada por Menem.com, su ministro Dromi, tiene su licencia para seguir trabajando hasta 2021, pero se le extiende un año más, y el gobierno ya anunció hace un mes, me explico aproximadamente, que va a empezar a gestionar el Estado con un 51% a cargo del Estado Nacional, y el resto, el 49%, dividido entre las siete provincias en partes iguales, las siete provincias argentinas por donde pasa la hidrovía. Bueno, lo que ha cambiado es la administración, que antes se hacía de forma centralizada, exclusivamente las provincias no tenían ni voto ni participación, y ahora se penalizó la administración. Eso significa que esta sociedad que se armó va a fijar, seguramente va a participar en las políticas tarifarias, en la recaudación, en el control de los pliegos de licitación que se van a hacer. La empresa ganadora va a tener la supervisión de esta sociedad que se armó con el interés político de los gobernadores que tienen sus puertos, hoy totalmente muertos, la mayoría, sobre la hidrovía. O sea, la idea, sinceramente creo que esta idea lo que va a hacer es que va a impulsar que cada provincia participe, active y se preocupe para sacar su carga por la hidrovía, para que su puerto se active. O sea, yo creo que es positivo el proceso. Hay provincias que probablemente estén un poco más preparadas o que tengan más probabilidades de tener puertos porque tienen mayor extensión, mayor kilometraje a lo largo de la hidrovía. Pero la gran pregunta, digo en forma global ya para el país en general, me parece que pasa también por el control de la mercadería que suele salir solamente a través de una declaración jurada, granos, minería, y si se podrá o no ejercer un mayor control y una supervisión de lo que sale, de lo que está declarado. El tema es así, en realidad el negocio más importante nosotros no lo hacemos, porque la hidrovía, Paraná, Paraguay existe en la década de los 90, pero nosotros no tenemos barcos, no tenemos flota ni de mar ni de río. Ahora, para darte una idea de lo que nosotros perdemos por no tener barco, no es tanto el control de la carga que salga, sino en qué barco sale, con qué bandera se transporta. Si el 10% de la carga que sale por año de los remolcadores de los buques de ultramar que entran por año a sacar la carga, que son como 4.400 buques de ultramar, según la Bolsa de Comercio de Rosario, a sacar los 80, 90 millones de toneladas que sale por la zona de Rosafé por año, si el 10% de esos barcos fueran de bandera argentina, la Argentina recibiría, en concepto de frente, una facturación de 1.400 millones de dólares por año. Que hoy no lo recibe, que hoy no lo recibe, sin embargo, corre con todos los gastos el mantenimiento de esta Edovía, porque el dragado y el balizamiento lo pagamos nosotros. Bueno, ahora, lo que cambió en este otro paso que dio el gobierno es que la Edovía se va a hacer por peaje, por sistema de peaje. Es decir, el concesionario va a tener que invertir y recuperará por peaje y seguramente habrá un cano que va a entrar al fisco argentino. Pero ese no es el negocio. El negocio es que nosotros seamos parte del frente. Ahora, claro, esa es la gran pregunta, porque indagando sobre el tema, supe hace un tiempo que aproximadamente Argentina paga de fletes en el orden de los 5.000 millones de dólares anuales por transporte fiscalmente de granos, ¿no? Y eso, yo no sé, no tengo idea cuánto cuesta construir una flota ni el tiempo que lleva, pero sí que esos 5.000 millones, supongo que con dos años, con 10.000 millones de dólares se arma una flota interesante, porque por lo menos... Pero no, es que no hace, perdón, no hace falta que el Estado invierta dinero. Ese es otro concepto que hay que entender, ¿no? Hay que darle una normativa. El Estado tiene que sacar una ley que, de alguna manera, modifique la actual situación fiscal de enorme presión que hay en un sector que ya no produce porque está exacto, no puede producir. Fíjate, Paraguay tiene un 35% de presión fiscal contra el 75% de la bandera argentina. Entonces, acá hay que hacer una normativa que modifique esa situación, que iguale con los países dimitrofes nuestros y decirle a la parte privada que invierta en barcos, que haga negocio de fletes. Y nosotros cobramos los impuestos sobre los fletes que genera la bandera. Hoy no lo podemos hacer porque los fletes que genera son banderas extranjeras. No le podemos cobrar impuestos a la bandera extranjera por los fletes que generan en el país. Este es el concepto. Nosotros tenemos que hacer leyes que permitan la reubicación de capital a la bandera para que la bandera que transporte los fletes que nosotros generamos, la carga, los 130, 140 millones de toneladas de grano que sale del país, sea transportada en una gran parte por bloque de bandera nacional y el negocio de los seguros y de los fletes queda en el país. Y en ese sentido, ¿hay algún tipo de negocio que vos conoces bien el tema se puede llegar a establecer con China, que siempre está con intenciones de invertir y hacer este tipo de coordinación empresarial? Bueno, el inversor puede ser extranjero o puede ser nacional. Fíjate, ¿por qué nosotros no draga el Estado, no draga el río? Porque ha desmantelado, en todos estos gobiernos que pasaron anteriormente, han desmantelado completamente la estructura del agarro y balizamiento que tenía la Argentina. La Argentina, en la década del 70, dragaba y balizaba tanto los canales de mar como del río de todo el país. Tenía toda una estructura para eso, que se ocupaba del mantenimiento de los canales. Entonces, hoy lo hace la empresa extranjera porque no hay empresa argentina que pueda hacer semejante obra. Esa es una realidad objetiva. Ahora, lo que va de acá es que la empresa extranjera venga a cumplir con normativas nacionales. Es decir, no que venga con tripulación extranjera a hacer un trabajo dentro del país, sino que traiga su herramienta y tome mano de obra nacional, en primer lugar. Eso es lo que hace a la obra de infraestructura. Y después, lo que hay que entender es que la obra de infraestructura tiene que servir al productor. Ahora, muy bien, el frete no varía porque el puerto sea más barato o tenga mejor hidrovía. Porque el frete lo maneja la bandera extranjera. Entonces, el productor no recibe el beneficio de la baja de un frete porque esté trabajando en un río que está perfectamente balizado. No, el beneficio lo lleva el dueño del barco, que es la bandera extranjera. Si el frete se fuera a combater a Argentina, entonces sí podría haber beneficio al productor porque el gobierno podría tomar política sobre frete y aplicarla. Hoy nosotros no tenemos política sobre los fretes. Nosotros, Julio, estamos conversando con Julio González Infrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Pluviales de Pesca y Cabotaje Malíquico. Nosotros tenemos, en este sentido, cómo aprovechar el potencial de, no sé, de Tandanor, del astillero Río Santiago. ¿Nos puede ser útil también en el contexto de la hidrovía para determinados proyectos? Pero claro, fíjate, te voy a dar una idea. Nosotros, para transportar la carga en la hidrovía actualmente, el 98% lo hace la bandera paraguaya o boliviana. Argentina mueve solamente un 2% en bandera en la carga de la hidrovía. Si nosotros tuviéramos el objetivo político, si bueno, vamos a quedarnos con el 30% de esa carga, tiene que ser el transporte de bandera nacional. Díjense una cosa, yo tendría que tener por lo menos 30 equipos, remolcador con 25 barcazas, para mover los 6 millones y pico de toneladas que le tocaría la bandera argentina en el transporte. Para construir estos remolcadores, un remolcador me lleva 84.000 horas hombres de trabajo en un astillero. Un equipo completo, un remolcador con 25 barcazas, me lleva 175.000 horas hombres de trabajo en un astillero. Yo necesito 30 equipos como mínimo para transportar el 30% de la carga. Más de un millón y medio de horas hombres de trabajo en los astilleros. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer negocio? Si participamos en esto. Y después nos quedamos con el barco y con el frete. Sí, claro. En bandera argentina. ¿Vos pensás que en este momento, digamos, esto se empezó a destruir toda nuestra flota, digamos, si mal no recuerdo, y creo que vas a coincidir en los 90? No, nosotros la última... Esto comenzó, sí, se profundizó en los 90. Pero esto ya viene de la época Martínez de Ode, ¿verdad? En la década de los 70, del 80, hasta los 80 teníamos más o menos flota. Después empezó el proceso de destrucción. Se consolidó en el 90 y se profundizó en todo este tiempo, hasta el día de hoy. Coincidentemente con los gobiernos no libres. El único, la verdad, objetivamente hablando, el único presidente que nos dio un pasito adelante, nos dio una oportunidad, y después lamentablemente se murió, no pudo continuar, fue Kirchner. Cuando sacó un decreto que permitió dar tratamiento argentino a los buques de bandera extranjera para que hagan el cagotaje nacional, y nos recuperó trabajo, porque pudimos embarcar de vuelta nosotros en barcos de esa característica. Que fue un decreto por dos años, porque iba a ser una ley de maya mercante. Bueno, la verdad que se murió, no lo hizo nadie la ley, y el decreto duró casi 14 años. Bueno, en el gobierno anterior, en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, logramos sacar una ley por unanimidad en el Senado, una ley de maya mercante, justamente cumpliendo esos objetivos. Esa ley de maya mercante pasó a diputados, cambió la política económica en el país, condujo a una en la cabeza, y se mandó todo para atrás. Ya tuvimos un año discutiendo una ley que ya tenía media sanción en el Senado. El diputado, un año discutiendo. Cuando por fin se pusieron de acuerdo, se hizo un plenario de cuatro comisiones para que la ley salga como por un tubo, y en los tres días, el presidente Macri termina vetando la ley en la parte más importante, que era la parte económica. Le sacó el corazón a la ley. Entonces la pregunta es, la pregunta es, ¿quién gobierna en la Argentina? Ahora, con el gobierno actual, ¿ves el proyecto de reimpulsarlo? Por lo menos Río Santiago está produciendo un par de lanchas escuelas, grandes. Ahora, con el gobierno actual hay un clima muy favorable. Nosotros estamos trabajando con vía navegable, están terminando de reglamentar la ley que el gobierno anterior no lo reglamentó, y estamos trabajando conjuntamente con armadores y sindicatos y el funcionario del gobierno para presentar un nuevo proyecto de ley modificando el actual que permita que la ley sea una herramienta válida para la erradicación de banderas. Y además, hay toda una muy buena onda, y estamos trabajando fuerte para conseguir financiamiento para el desarrollo de rebocadores a GNL en la Argentina, que le da competitividad a la flota y bajo 68% el costo de combustible. O sea, con este gobierno, por lo menos hasta el día de hoy, vamos bien. Y yo creo que, si Dios quiere, vamos a llegar a buen puerto y vamos a comenzar de vuelta un proceso de desarrollo. Julio, ¿tenés opinión formada acerca del ejercicio de mayor control de las declaraciones juradas? Pensaba, por ejemplo, también de las cosas que uno va conversando con gente que sabe del tema, que en temas minerales, que prácticamente todos salen a través de la hidrovía, los que salen al exterior, desde las diferentes minas importantes nuestras, de Barringol, la lumbrera, etcétera, por ahí se declaran y solamente diciendo, saco esto, por ahí salen tres minerales, un poquito de esto, un poquito del otro y después todo tierra. Y resulta que después en esa tierra se sabe que salen 20 y pico, 30 minerales diferentes que antes no servían, era descarte, pero que hoy por ahí se utilizan para determinadas cuestiones, para algunas, para las nuevas tecnologías, fundamentalmente. Hay una forma, la verdad hay una forma fácil de controlar la cantidad de carga que sale por un barco. Y eso es medirlo cuando está vacío y ataca fuerte y medirlo, medir el calado cuando termina de cargar. Esa es una norma matemática que sale automáticamente cuánta carga entró en ese barco. No hay manera de disimular la carga. Eso lo tiene que hacer la aduana, esa metodología la tiene que emplear la aduana, cuando va a desfachar el barco. Entonces, ¿saben exactamente cuántos granos entró en esa bodega? ¿Qué tonelaje de carga está llevando? Yo no sé si la aduana hace semejante operación. Yo tengo entendido que no lo hace. Para controlar realmente debería ser ese tipo de operación. se mide el calado de entrada y el calado de salida y no hay manera de equivocarse en las toneladas que tienen en su bodega. Esto es una implementación por parte de las autoridades que tendría que ser efectiva y eficiente. Ahora, en un país donde la corrupción permanece y se sobrepone a todo lo demás, no tenemos futuro. ¿Cuánto tiempo calculás que nos puede llevar como país a reconstruir una flota? Digamos, creo que el trabajo empezaría muy rápido en cuanto estén botados los barcos, pero ¿cuánto tiempo puede llevar reconstruir y empezar a generar ese crecimiento? Yo calculo que nosotros podemos comenzar hoy a trabajar y en un año ya tendríamos los primeros resultados de una política naviera en forma inmediata en un año. En tres o cuatro años ya podríamos tener una actividad importante en el sector porque nosotros tenemos la carga. Nosotros tenemos algo que es totalmente preciado en cualquier situación y en todo el mundo que es la carga. Nosotros tenemos la carga. No tenemos que salir a pedirle carga a otros países. La carga es nuestra. Nosotros lo que producimos nos alcanza y nos sobra para tener una flota. Julio, te agradezco muchísimo este contacto. Vamos a seguir conversando periódicamente porque es un tema que lo vengo siguiendo ya desde hace un tiempito. Me interesa. Me parece que hay una palabra clave en todo esto. No sé tu opinión que roba un par de minutos más es soberanía. Bueno, fíjate lo que nos pasa en el sur, en los mares del sur. Nosotros somos un queso brujer. Nos entran a despedar nuestros mares, nos roban la riqueza porque no tenemos estructura de control. No hay patrulleros, las fuerzas de seguridad no tienen el equipamiento necesario para controlar la enorme extensión de nuestro mar territorial. La Marina Mercante Argentina además de ser la herramienta más importante que tiene para el desarrollo del comercio exterior de la Argentina también significa la presencia efectiva para ejercer soberanía en todo el territorio marítimo y fluvial. Por eso necesitamos tener esa estructura. Julio, te agradezco muchísimo el contacto y ya seguiremos conversando. Te agradezco mucho, que tenga buen programa. Gracias por todo. era Julio González Infrán, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Pluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo.